No me importa lo que digan, a mi no me van a quitar Estan buscando la manera y no me pueden llegar No me importa lo que digan, a mi no me pueden quitar Estan buscando la manera y no me pueden llegar Pero hago aguanta con el barbú al lado Con mucha humildad sin mirar pa' los lados Yo sé que los haters me tienen fichado Pero yo no le paro a nada Esa menor a mi me tiene en alta Yo me le pego de una vez, me canta falta Está cotizado con el flow de Nueva York Tiene un jevito pero el tipo es maripó Se pegó y le dije dame luz Me dijo what you hate y yo le dije fuck you Yo no sabía que la tipa me decía Le dije mami, sorry, otra vez fue mala mía Nena, ven y dame un beso Tan solo que soy, no me temo en proceso Nena, ven y dame un beso Tan solo que soy, no me temo en proceso Hace mucho tiempo que no te veo Hace mucho tiempo que no me hablan de ti Pero vive en mí aún tu recuerdo Dime en qué fuerte Si mi corazón te di a cambio de nada Me sube la presión por no tenerte a mi lado Sufro la despedida de este amor que se amarró Maldita condena si no te tengo mi nena cerca de mí Otra noche que se va Y tu compañía ya no existe ¿Qué hiciste con ese amor? Dime si fue que lo bendiste No te olvidaste de los besos que te daba Y de lo bien que te sentía Cuando yo a ti te miraba A mí ayer me preguntó Que por qué no estamos juntos Que por qué ella ni me llama Sé por qué tantos insultos ¿Qué te pasó con la niña que yo quería? Y llorando conteste Tú jamás regresarías Suelta, me suelto, la tiro y la beso Ella no me dice na' 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 Ella no me dice na'